Muy buenas con todos bienvenidos a un nuevo vídeo más de RackenLatino el cual ya saben que éste es una sección más de cómo voy armando mi warrior y éste es digamos la tercera parte de un análisis de mi cuenta la primera parte como ya sabrán he analizado qué estadísticas me da mi set no el grado de refinería si me da más ataque más energía más destrucción más celo lo que sea después hicimos otro análisis agregando por ejemplo extraíbles y un collar ya que nos dimos cuenta que nos estaba faltando mucho pero mucho especial y obviamente también usando armas que descuenten caos para poder jugar el modo veneno que es uno de los modos que pienso que es un poquito más complicado de fullear porque las armas que te dan ese descuento de caos porque el modo veneno vale caos dan muy pocas estadísticas digamos que si llego a fullear con este tipo de armas creo que no voy a tener problemas de fullear con las armas ancient sparta no al menos de los cálculos que he sacado y obviamente lo que me llegaba a faltar era neos y era una perla yo sé que actualmente muchos me van a decir oye por qué no te buscas a neos alcons neos hadro neos wide dragon que dan mucho más estadísticas que una arquina y el punto es de que yo no trato de fullear todo o trato de tener las estadísticas muy altas de todo de todos los stats de ataque sino trato de enfocarme solo y únicamente en el especial y lo demás es como que como lo que salga no así lo demás no llega full lo demás no esté tan elevado de todas formas yo me quiero enfocar en algo que es en el especial destrucción y obviamente todo lo demás está de la derecha por así decirlo y para eso decidí buscar a neos arquina porque uno yo creo que son de los más accesibles actualmente no solamente porque hay mucha gente que tiene las arquinas y algunos ya ni siquiera lo quieren prefieren los alcos aunque el tema de defecto de velocidad para mí es lo mismo quizás para uno le parezca un poco más rápido otro pero bueno el punto es de que estos años siguen dando muy buenas estadísticas y siguen siendo muy cómodos y lo bueno de esto es de que como hay tantos años por ahí puedes llegar a buscar con estadísticas que justo está buscando así que como ya vieron ya tengo mi set ya llegar más los extraíbles como verán con mucho mucho especial así como este de acá aprovechando el evento de refineramiento al azar intercambiando y más aquí también tengo mi collar que me da especial y ahora lo que me faltaba era los anillos y los anillos los que he buscado como verán por ejemplo este de acá que me da 7 de especial siempre he buscado que digan anillos con especial y algo más no aquí me da 7 de especial destrucción energía armadura básico ya genial aquí también por ejemplo me da 5 de especial que para mí era lo mínimo 5 de especial o incluso hasta 4 ya en caso extremo pero de que también me de otro tipo de estadísticas porque ya les voy a comentar algo y aquí por ejemplo me da 6 de especial y también me da otras cosas extras como energía destrucción no y un poquito de básico y eso de ahí ayuda para que las otras estadísticas también no estén tan bajas y no puedan subir un poquito más o incluso si llegas a pasar el full puedas ahorrar muchos puntos temporalmente porque ya les voy a explicar algo y obviamente como ahorita me está faltando una perla y no tengo una perla la perla es lo que más me está buscando me está costando buscar no he encontrado por ahí buenas como las estadísticas pero nadie me la quiere cambiar o quizás no es de digamos no ofrezco lo suficiente por esas perlas que realmente me han gustado así que estoy usando una perla temporal actualmente como verán estando simplemente todos de especial llave destrucción que no está mal justamente estoy buscando una que me especial así como esta pero que me da un poco más especial a pesar de que yo ya sé que voy a fulear y obviamente vamos a pasar todas estas estadísticas al programa para ver cómo cómo vamos con el tema de fulear no vamos a activar esto vamos a poner esto acá y como verán yo aquí tengo todos los puntos tengo toda la refinería todo el set está más 15 las armas más 20 el collar está más 10 un anillo no más está refinado los otros dos faltan al final la perla está más 15 aquí he puesto todo lo que me da el set mi set me están en total 18 básicos 17 lejano 62 especial o sea lo que me suma aquí son las son los extraíbles el collar y los anillos como verán 756 y bueno la para la que me da 2 aquí me está dando llave me está dando destrucción energía armadura que no está nada mal y obviamente esto hace de que tengan los mismos resultados 295 de básico 279 de lejano y todo lo demás yo creo que en todo esto cumple y todo esto cumple todo está bien creo que en cel como que hay algo que no cuadra pero creo que lo podemos obviar porque el cel es un poco digamos es mucho más fácil de fulear pero vamos a enfocarnos en las otras estadísticas yo creo que el margen de error aquí que pueda haber entre el programa y lo que yo estoy viendo en el juego puede llegar a ser entre un 1 por ciento el margen de error que quiere decir que por ejemplo que me vota que ya fulee y aquí me puede llegar a faltar uno por eso siempre trato de buscar un poquito más de lo normal o tratar de fulear con 190 puntos 195 puntos para que el resto sea digamos más preciso no porque porque recuerden que acá sale en una forma matemática que te lo pueden redondear a tanto y en el juego te lo redondean a tanto y eso puede hacer de que a la larga cuando va sumando y sumando estadísticas que te dé una diferencia que no esperabas no pero aún así obviamente tratamos de tratar de predecir eso de ahí para que todo no vaya bien así que vamos a ver qué pasaría si yo a futuro como obviamente voy a planear refinar el ser más 20 cuántas estadísticas llegaría y obviamente si nosotros llegáramos a tener 200 de todo que es o sea yo sé que es muy complicado llegar de 200 de todo pero es en teoría lo que uno trata de buscar con el tiempo no vamos a poner aquí 10 aquí 10 aquí 10 también y si ya estamos full entonces si nosotros a futuro llegáramos a tener el ser más 20 que creo que el ser más 20 es lo que más fácil se me va a hacer no que tener esta cantidad de puntos que ni siquiera con mi mago que ya tengo seis meses con mago no ha llegado a tener ni siquiera esa cantidad de puntos las estadísticas que voy a llegar son a estas 399.7 de básico 379.7 de lejano mi lejano está muy pero muy bajo casi por 60 puntos del full realmente es bastante digamos bastante la diferencia pero como ya les dije algunos algunos les gusta fulear básicos a algunos con esta combinación de ser fulean básico especial o con tres partes los tres partes ancha en fulean lejano perdón fulean lejano y especial no no básico especial aunque especial también está más alto pero como ya le dije el lejano no es tanto lo que más puso para para jugar goles y si lo uso en digamos en lp lejano que es el látigo que es la infinita tampoco no lo uso mucho porque suelen explotar así que sólo quemar en una o suelo girar o sea más que todo mi prioridad es el ataque especial por esa razón yo armo de esta forma en mi cuenta y como verán si nosotros vemos a futuro nosotros ya fuleamos especial ya fue la base energía armadura versus ataque observamiento punto de cel aquí en destrucción me faltan gemas he estado pensando y le voy a poner gemas doble s y las gemas doble s 12 gemas doble s cada gema te da 6 no por 12 serían 72 como el collar me da 1 voy a poner 73 así que estas son las estadísticas que voy a llegar a tener también voy a fulear destrucción hasta de sobra así que como verán estas son las estadísticas que yo planeo llegar a futuro en básico vamos a quitarle porque bueno yo a conciencia sé que no voy a tener esta cantidad de puntos lejano también llave también y vamos a ver como como realmente la cantidad de puntos que necesitamos en destrucción no necesito 200 estoy pasando el full necesito 140 si no me equivoco 145 vamos a poner lo más exacto posible ok 148 no 147 146 147 de especial aquí vamos a poner 150 a ver también pasamos el full como se dan cuenta yo siempre les dije traten de buscar un set que te dé especial el mío me da especial pero es inevitable de que el set también no te de energía y armadura y eso y esto de acá hace de que todo todos los puntos que tú ibas a necesitar los 200 al final necesito 200 necesites mucho mucho menos pues siempre les dije traten de enfocarse en las estadísticas de ataque porque lo de energía armadura sí o sí le va a tocar hasta veces sin querer a veces sin darse cuenta y así van a poder ahorrar puntos a futuro no hay que vamos a poner a ver 120 no 150 160 165 166 167 aquí creo que es un punto velocidad ataque velocidad de movimiento siempre es muy fácil de fulear no eso es muy obvio vamos a poner acá un punto si fulea y aquí vamos a ponerle a ver yo sé que mis estadísticas 15 le está un poco mal pero de todas formas lo vamos a poner 10 puntos así que en total la cantidad de puntos que nosotros podemos necesitar sería 640 de los de los cuales 306 de power us perdón 301 puntos de nivel y 340 serían de power user y como verán esto es un poco más realista de poder llegar no oye y las otras estadísticas estarían muy bajas entonces en este caso yo podría usar un estad bus de 300 no ya que le pongo 100 100 100 100 no y ahora qué les parece la cuenta está o no está al menos decente para el tiempo que me estoy tomando para el presupuesto para lo que yo estoy buscando no y díganme creen que esto de acaso algo irrealista o algo que ustedes también pueden llegar a hacer porque este es el objetivo de que lo que yo hago ustedes también lo pueden llegar a hacer y además algo muy muy interesante que hace la gente no se da cuenta de esto acá es decir que por ejemplo oye este es tu meta del juego tienes que tienes que tener muchas metas o sea esta es una meta del juego entonces si esta es una meta del juego y sale un mejor set o sale lo que sea que es lo que tú planeas hacer a futuro por ejemplo mi perla ya saben que está súper súper pésima así que la perla lo puedo llegar a cambiar simplemente me tiene que dar una perla 2 de especial y punto y ya llegó a fulear porque estoy exactito en especial se dan cuenta si la perla me da 0 de especial no tiene que dar 2 especial o una perla de shine de especial que me dé 0 de especial fuleo y porque energía armadura también fuleo o sea que haría futuro a futuro mi cuenta cómo puede seguir mejorando si yo ya llegué a mi meta a futuro mi cuenta puede mejorar simplemente poniéndole 200 en todo no que es un objetivo que aunque le parezca muy tonto puede llegar a ser real cuando ustedes tienen muchos años de juego no a futuro también podría cambiar mis gemas de ese quitarles y ponerles todas doble ese no lo sé y tener un poco más de efecto un poco más de descuento de cp a futuro podría llegar a perder el 2% fiel de las emisiones y ahora ponerle 4 no igual y obviamente ese 2% extra por parte por 6 serían 12% más de fiel se dan cuenta o sea a futuro mi cuenta puede seguir mejorando puede ser bueno puedo tener las estadísticas que ya están full se quedan full pero las estadísticas que están bajas pueden llegar a ser un poco más fuerte y obviamente mi efecto también puede llegar a ser un poco puede aumentar un poco más de lo que ya tenía no y todo eso para tratar de estar a la par con la gente que está súper chetada oye pero llegar a esta cantidad de puntos cambiar las gemas a doble ese ponerle 4% de esferas a las inyecciones es mucho dinero mucho gasto yo sé pero díganme una vez que tu cuenta está armada así como por ejemplo mi mago qué haces con el lk que recibes qué haces con las gemas que recibes qué haces con los puntos que recibes a dónde se van por esa razón con mi mago yo decidí armar un black y ahora de mi black decidí armar un warrior pero si uno hubiera decidido armar un black y un warrior todo hubiera sido enfocado para mi mago así que tarde o temprano hubiera podido llegar a este objetivo que le estoy mencionando no y es tanto esto de acá que les voy a comentar es tanto esto de acá esta planificación a futuro que yo tengo para que mi cuenta sigue y sigue y sigue mejorando no es de que por ejemplo miren ustedes están viendo que estoy fuleando bastante energía bastante armadura no vamos aquí a quitarle los stats de la perla porque a futuro lo quiero cambiar no este es algo temporal la perdón no más solamente para llenar el loto para jugar modo básico y voy a ponerme un pecho elemental vamos a poner aquí en armaduras el nombre soy de nivel o te hace los 0 0 que es lo que te da el pecho elemental no vamos a ponerle acá armadura soy activé lo vamos a borrar las estadísticas porque obviamente ya no te va a dar estas estadísticas y como verán ahora tengo que buscar un extraíble que me dé lo que me está faltando ahorita me está faltando por ejemplo 9 especial no perdón 11 de especial está faltando 6 de destrucción me está faltando 2 de energía y no perdón 3 energía y 25 de armadura como se dan cuenta yo tengo que buscarme bueno aquí me falta el pecho elemental como verán y aquí me falta una perla verdad entonces yo tengo que buscarme entre el pecho un extraíble y una perla en este caso de energía que me dé armadura o puede ser una perla de armadura que me dé energía entonces qué es lo que puedo hacer aquí puedo buscarme una perla primero en primer lugar tengo que enfocarme en la perla que es lo más complicado no para mí que me dé por ejemplo 5 especial ok y que me dé no lo sé 6 de destrucción que es un poco más realista ok entonces tendría que buscarme un extraíble que me dé 6 de especial ya no destrucción 3 energía y 25 de armadura que es un poco más realista porque si se puede ver y te está así incluso la perla por ejemplo te puede llegar a dar no sé 10 de especial y aquí ya necesitarías 15 pero como no te da 15 te puede dar 14 y por ejemplo si ya compensas y no fue haría no fue haría faltaría 0.4 0.4 para fue haría pero bueno lo puedo dejar ahí no o por ejemplo no lo sé si me la perla que busqué no es una perla de energía una perla de armadura pues es lo mismo simplemente te buscas una de armadura que te de energía y un extraíble que te de energía no es bueno si es una perla de armadura que te de energía y si es una perla de energía que te de armadura para que así compense y esté todo a la par y pueda seguir fuleando no y como verán los resultados van a ser lo mismo bueno acá no me están dando lo mismo porque es un poco de mal los cálculos pero los resultados es lo mismo yo sé que mi básico mi lejano mi llave van a bajar aún más de lo que ya estaba abajo pero las estadísticas principales para mí como el especial de energía de armadura pero si ataque los segmentos y pixel van a mantenerse full y obviamente lo que va a aumentar es mi efecto de fiel porque saben que el pecho elemental explota mucho más no como verán mi cuenta no solamente queda en fulear si no tiene para futuro tiene para muchas otras cosas más que puede llegar a ser puede mejorarse aún más pero eso ya depende de mí por mi parte yo simplemente lo voy a dejar así como está y cómo está mi cuenta bueno en cuenta está así como la están viendo pero lo voy a dejar todo más 20 voy a dejarle con 200 de especial 200 de destrucción o bueno un poco menos no siento bien voy a tratar de fulear con las partes que tengo con la sanción esparta no más no y obviamente las armas así y obviamente cambiar las perlas no voy a tratar de fulear así y simplemente jugar de esa forma y obviamente ya buscar la perla que me falta y como ya les dije todo lo que viene después todo lo que viene después lo único que va a hacer es que va a mejorar mi cuenta va a mejorar en las otras estadísticas va a mejorar en el efecto va a mejorar de que puedo fulear con elemental y todo lo demás pero actualmente no digo que mi cuenta sea mala sea buena tan bueno y tampoco tan buena pero al menos yo creo que lo suficientemente fuerte para poder enfrentarse a esas personas con las que yo siempre veo que están súper chetadas y obviamente hasta muchos me han dicho de que puedo llegar a cambiar una que otras partes ahora que el lanche en esparta está en el ticket gacha puedo cambiar una que otra parte pero de todas formas lo quiero hacer un poco más realista como le dije con lo que me con lo que me toca con lo que me quedo si puedo cambiar una otra parte está bien pero cambiar todas y buscar por ejemplo un casco que me lejano especial este que me energía armaduras que me des lejano destrucción este que me dé full especial no solamente toma tiempo también es mucho gasto y eso es lo que quiero tratar de evitar para que vean de que lo que yo estoy haciendo ustedes también lo pueden hacer y que de que esto de acá es algo que no digamos de que cualquier usuario con tiempo y dedicación y con una meta lo puede llegar a cumplir así que bueno gente lo único que faltaría ahorita sería refinar todo más 20 no ya saben para llegar para cumplir con lo que estoy diciendo resetear mis puntos y ver la forma de conseguir más puntos no buscar una perla que bueno si ya lo voy a hacer después y también se lo voy a mostrar no ponerle gemas y obviamente ponerles inyecciones y con eso ya estaría súper súper bien mi warrior estaría como mi mago no así como lo ven full full acá full acá full 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 y acá bueno después puede mejorar como le dije puede mejorar o no puede mejorar o también como mi black no está por ejemplo full especial full acá full acá full acá full acá full acá incluso el cambio de arma sigue fulgando en lo principal pero demás baja y si me quiero con esta arma y pongo 90 puntos en básico también fulga básico o sea mi black en este caso por ejemplo fulga 8 de 10 estadísticas se dan cuenta no y también mi black por si acaso para los que curiosos nivel a que está pensado para fulgar para mi black ahorita tiene 50 y 90 en el 50 energía 90 de armadura se dan cuenta yo hice un vídeo que mi black necesita 200 200 está bien pero como mi black está usando todo el set ención esparta y también mi set me da bastante energía armadura eso hace que me ahorre puntos por eso siempre ustedes tratan de enfocarse en qué pasaría si tienen el set más 20 y qué pasaría si tuviera 200 puntos en todo y como obviamente el set siempre te va a dar de sobra de sobra de sobra lo que va a ocasionar de que te ahorre puntos y mi black está pensado actualmente para quedarse así y para mejorar a futuro porque si yo le paso los puntos de mi warrior si yo lo paso los puntos de mi mago a mi black y le pongo 200 de energía y 200 de armadura yo simplemente ya no usaría este pecho que usaría un pecho elemental y seguiría marcando full en las estadísticas principales yo ya hice los cálculos con mi black pero no lo hago porque porque si yo uso esos puntos ya no jugaría como hago si esos puntos ya no jugaría con con warrior pero como verán mi black puede seguir mejorando y eso es lo que estoy haciendo con mi warrior mi warrior puede seguir mejorando pero por ahora se va a quedar así como está con set ención esparta lanza night watch daga zodiac un collar to moons tres anillos arquinas y una perla que me falta buscar va a estar todo más 20 va a estar todo con dos por ciento fear va a estar todo con gemas va a estar con 200 puntos en lo principal y en lo que no digamos no tiene puntos no en donde le va a faltar puntos lo voy a llevar con esta bus temporalmente para poder jugar o sea solamente cuando tenga estas dos voy a poder jugar y cuando no no voy a poder jugar pero puedo jugar modo básico por ejemplo poco armó súper o en este caso puedo jugar con mi maguito ya que mi mago si tienen los puntos permanentes se dan cuenta por eso siempre les recomiendo traten de armar un personaje con esto se ayudan a otro y con esto se ayudan al otro y además algo muy bonito de mi cuenta desde que cada personaje tiene su propia joyería cada personaje fulea con su propia joyería y así obviamente si por ejemplo yo por equis motivos encuentro una cuenta con mejores puntos que las mías lo único que tengo que hacer es mandar todo mi set o sea las 11 partes que viene acá con esto acá 12 13 partes no y con el pecho elemental que serían 14 partes a todas las combinaciones que tengo lo mando a la otra cuenta lo único que tengo que hacer en otra cuenta es cambiar el nick recetar en los puntos y ya estoy marcando full porque al final sería lo mismo solamente que trasladado a otro lado no pero como verán bueno gente esto es todo y para los que se preguntan oye y si se hacen canciones parta la lanza y la daga ya saqué los cálculos y también llegó a fulear no se preocupen por eso al final el resultado va a ser lo mismo solamente que prefiero usar esto acá para el veneno por el tema de caos puedo usar así para recio no es fier cambio de controles y freeze o también puede usar así para recio no y también puedo usar así para lp efectos no porque también tiene cambios controles y también para los curiosos ya saqué la cuenta para fulear con pecho elemental así con pecho elemental así un pecho elemental así o hasta con espada porque porque éste y ya no se lo quiero mencionar porque obviamente el vídeo va a haber un montón mucho más y es muy específico pero el punto es que como le dije ustedes siempre tienen que empezar a pensar en el ahora y en el futuro a la vez no solamente en el futuro sino en el ahora en el futuro y obviamente cuando llegan a ese futuro va a ser su nueva ahora y tiene que pensar en el siguiente bueno en un futuro más lejano y así sucesivamente porque recuerda que siempre el juego te está obsequiando premios hay eventos por conexión hay eventos mensuales no sé o a veces también ahí tienes buena suerte no tienes buena suerte y eso puede hacerte que ganes certificados ticket y todo lo demás así que bueno gente eso sería todo espero que estos tips hayan ayudado los siguientes vídeos vas a ver que ya va a dar resultado a mi cuenta y de que voy a estar en persona a jugar y obviamente por él quizás ya me empieces a ver en las partidas no jugando con la gente que siempre está súper chetada no y para que vean de que a pesar de las pequeñas diferencias que puede llegar a ver obviamente la diferencia en precio también es abismal comparado con lo que yo estoy gastando y yo no digo que lo que ellos tienen no sirve porque si sirve yo ya lo he probado lo he visto que me he enfrentado muchas veces a ellos si sirve pero creo que a veces por un tema de tiempo por un tema de dinero por un tema también de que todo esto es un dolor de cabeza como le dije pero una vez que ya está hecho punto ya te olvidas de esto y simplemente te enfocas en otro personaje o te enfocas en otras cosas y todo lo demás no como ya le dije yo sé que eso ahí es importante lo que ellos tienen pero a veces hay que ser un poco realistas para las personas que siempre me dicen yo quiero armarme sin gastar nada de dinero yo quiero armarme en poco tiempo yo quiero armarme gastando poco y yo les muestro siempre qué posibilidades podrían hacer y no solamente se lo se los digo se los muestro y parte de esa demostración es mi cuenta es mi cuenta y obviamente los resultados son cuando yo gano así que bueno eso sería todo espero que el vídeo te haya gustado estar sígueme en las siguientes partes que van a venir de cómo voy armando mi warrior y hasta la próxima